Gracias por ver el video 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 ¡Sus ¡Suscríbete al canal! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal! En esta misa, como todos los días, el Venerable Cabildo y los Padres Capellanes del Santuario, nos reunimos para tributar el culto a Santa María de Guadalupe, el culto especialísimo al arraigadísimo Dios por quien vivimos y somos. En esta misa, pedimos especialmente por los arzobispos, abades, canónigos y capellanes de coro que gozan ya de la vida eterna, así como también, así como también pedimos por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Caribe. Hermanos, en esta conmemoración de todos los fieles difuntos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. 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 un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirán, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae. Palabra de Dios. Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvará? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos Señor, escucha mi oración Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra Mi alma aguarda al Señor mucho más que la aurora, el sentinela Señor, escucha mi oración Como aguarda la aurora, el sentinela Aguarda a Israel al Señor Porque del Señor viene la misericordia Y la abundancia de la redención Y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades Señor, escucha mi oración De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos Para que no vivan tristes Como los que no tienen esperanza Pues si creemos que Jesús murió y resucitó Igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús Dios los llevará con Él Y así estaremos siempre con el Señor Consuélense pues unos a otros con estas palabras Palabra de Dios ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 Cantamos Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¡Aleluya! 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 Amén. Amén. Fermín. Amén. 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 En la palabra de Dios para este día de la conmemoración de todos los fieles difuntos, hemos escuchado que Dios escogerá un monte y lo transformará. Hemos escuchado como San Pablo insiste en no ponernos tristes, en recordar a nuestros difuntos, pero guardar la esperanza en la resurrección. Y en el Evangelio hemos escuchado a Jesús proclamar ese pan de vida, acérquense a mí, tengan la comunión conmigo, aliméntense de mí. Hermanos, era sábado 9 de diciembre de 1531. Nuestro hermano San Juan Diego Cualclatuatzin venía, como lo hacía todos los fines de semana, a su catequesis a Tlatelolco, desde Tulpetlaca. Y se encontró con la señora. La madre del arraigadísimo Dios por quien vivimos. Y este monte se transformó. Y el corazón de Juan Diego se llenó de esperanza. Y ese Jesús que ya había recibido siete años anteriormente en todo este proceso de conversión, nuestro hermano San Juan Diego comprendió que era la madre de Jesús. Y que pedía una casita sagrada donde mostrarlo a Él, que es todo mi amor persona. Todo Jesús. Y hermanos, desde ese día hasta hoy, se cumple su voluntad aquí, en este cerro transformado del Tepeyano. Esta palabra de Dios es viva y esta palabra de Dios nos llama a nosotros para responder ante ella. Tres días después, Juan Diego venía muy triste. Su tío Juan Bernardino estaba muriendo e iba a buscar a un sacerdote para ayudarle a bien morir. No quería mostrar toda su tristeza a la señora. Y sin embargo, nuestra Madre Santísima entró en la profundidad de alguien que perdía a un ser muy querido. Y pronuncia Santa María de Guadalupe, la hermosísima frase. No estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. Hermanos, qué hermoso es recordar esto hoy. Por eso, hermanos, los invito a revestirnos de Cristo Jesús resucitado. Al Hijo muy amado de Santa María de Guadalupe, que nos trajo desde 1531 a estas tierras. En esta celebración despojémonos de calacas, de esqueletos, de espantos, de catrinas, signos de nuestra cultura actual bastante paganizada. Sabemos que este día es un día dedicado a la memoria de los fieles difuntos. Y nuestro recuerdo debe dirigirse especialmente a aquellos que son nuestros amigos y familiares que han dejado ya este mundo. Su muerte quizás nos hace sentir una mayor hondura, lo que es la precariedad de nuestra vida presente. Y nos hacemos pregunta en estos días. ¿Dónde están nuestros difuntos? ¿Hacia dónde vamos nosotros destinados también a la muerte? ¿Qué sentido tiene la muerte? ¿No será la muerte la última manifestación de este mundo y de esta cultura sin sentido? Este sabemos que es algo muy fuerte de contestar. Sin embargo, hoy, hermanos, en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, iluminamos nuestra fe con la luz que surge del acontecimiento de salvación. Jesús, 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 Jesús muriendo, Él mismo nos enseñó a morir y nos aclaró el sentido de nuestra muerte. ¿Cómo no hacer un paralelismo entre la muerte? De todos nosotros, de todos nosotros, de cada uno de los cristianos. Y esta es una realidad que debemos hoy día tomar muy en serio y vivirla. En segundo lugar, ¿qué efecto ha traído la muerte de Cristo? Sabemos que nuestra esperanza es muy clara. Jesús es el que vive, el que vive ahora, el que está en estos momentos en medio de nosotros. La muerte no acabó con Él, Él salió triunfador del sepulcro, Él vive y fue anunciado por Su Madre Santísima a este nuevo continente de manera portentosa. Entrando en las profundidades de culturas que llevaban como centralidad la muerte. No es de negar que muchos de las edificaciones de los templos antiguos están llenos de estos signos de muerte. Y sin embargo, es María Santísima de Guadalupe que nos muestra el rostro de Jesús, su Hijo, el viviente, muerto y resucitado. Y aquí en su casita sagrada, nos acompaña en este caminar de la fe. Para todos nosotros, hermanos, discípulos de Jesús, la muerte es un instrumento de vida y de victoria. No es de fracaso y de ya todo se acabó. Tengamos en cuenta que precisamente a través de nuestro bautismo, estamos sellados y vinculados con el acontecimiento salvífico de la muerte y resurrección del Señor. Y así hoy caminamos. Y así hoy, recordando a nuestros seres queridos que gozan ya de la muerte de Jesús, proclamamos desde la profundidad y resucitarán en Jesús. Pidamos, pues, hermanos, en este día, tal como lo hizo San Francisco de Asís. Ver la muerte, no como algo para divertirnos, sino como algo que nos acompaña y Él nos invita a decir, la hermana muerte, que nos une profundamente a Jesús, que es un paso que es un paso que nos toca a cada uno dar, que muchos de nuestros seres queridos ya dieron. Pero ante esto, nos sostiene la esperanza en aquel que ha triunfado sobre la muerte. Jesús, el Hijo de María, el arraigadísimo Dios por quien vivimos. Madre Santa, desde esta tu casa, corazón del continente y de nuestra patria, ayúdanos a vivir profundamente a tu Hijo muerto y resucitado. Oremos confiadamente al Padre de la misericordia y pidamosle el descanso eterno de nuestros hermanos y hermanas que han muerto en el Señor. Después de cada petición, decimos, Jesús, luz de la tierra, ilumínanos. Jesús, luz de la tierra, ilumínanos. Para que Cristo, que con su muerte destruyó la muerte y con su gloriosa resurrección dio la vida al mundo entero, conceda el lugar de la luz y la felicidad eterna a nuestros hermanos difuntos. Oremos. Jesús, luz de la tierra, ilumínanos. Para que les perdone todas las faltas que cometieron de pensamiento, palabra, obra y omisión. Oremos. Jesús, luz de la tierra, ilumínanos. Para que el único que no cometió pecado, se compadezca de la debilidad de los que eran frágiles y pecadores. Oremos. Jesús, luz de la tierra, ilumínanos. Para que el Señor santifique a su iglesia, llene al mundo de bienes y se compadezca de los que sufren. Oremos. Jesús, luz de la tierra, ilumínanos. Por los arzobispos, abades, canónigos y capellales del coro, difuntos, oremos. Jesús, luz de la tierra, ilumínanos. A ti, Señor, que tienes el trono en el cielo, elevamos nuestros ojos, escucha nuestra oración y ten piedad de tus siervos, que mientras vivían en el mundo, confiaron en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, mía y mía. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos, hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Señor, mía y mía. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, recuerda a tus hijos e hijas, cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, hermanas fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor, Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Señor, Señor, que diga de que en el Señor se engarraza, con la palabra de Dios, Señor, gracias, Señor. Amén. 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 Oremos. Habiendo recibido este santo sacrificio, te pedimos, Señor, que derrames con abundancia tu misericordia sobre tus siervos difuntos, a quienes diste la gracia del bautismo y concederes la plenitud de los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Después de la bendición, procederemos como todos los años a la recitación de los responsos que van por todos los fieles difuntos, por los familiares y bienhechores, por aquellos que están enterrados en la cripta guadalupana, por los arzobispos, abades, canónigos y capellanes del santuario. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho, pueden pasar a la misma Plaza Mariana, en frente de la basílica, al otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos a los pies de Santa María de Guadalupe, y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Si por tu preciosa sangre, Señor, los habéis redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. De las puertas del infierno, libra su alma, Señor. Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto, Dios por medio de Jesús los llevará con él. Oremos. Oh Dios, Creador y Redentor de todos los fieles, concede por tu misericordia a las almas de tus siervos y siervas el perdón de todos los pecados, para que consigan por nuestras piadosas súplicas la indulgencia que siempre desearon por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, al descanso eterno y brille. Descansen en paz las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios. Descansen en paz. Así es. Amo al Señor porque escuché a mi voz suplicante, porque inclina su ojito hacia mí en ti, a pelo y poco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y en angustia. Caminaré en presencia del Señor. 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 Gracias.